Los Ninja, cabrón, Masta, Chinonín, niggas, Dile Jackson. Papi, ¿dónde están mis chavos? Si tienes deuda con atraso, el interés te lo compramos. Obligao, te visitamos. En el proceso, carro, prenda, material, televisores, ATH, te quitamos. Menores, viejos y títeres, están metidos en revoluces, desfalcao con bondos de Diego y Nickel. Adelanto, quíteles. Poseando esto y hecho un teacher, sentando a estos cabrón en el pupitre. Tengo una agencia de copro, venga y notifíqueme. Enviamos al domicilio del deudor pa'l de bujiteres. Disciplina, plíqueles. Recuperamos tu dinero, pero al tipo vamos a cobrarle el triple. No importa si te escondes como Osama, te encontramos y le caemos con las máscaras de Obama. Confetti por todos lados y par de rifles en tu cara. Estamos aquí porque sabemos que tú eras mala paga. Where's my money, man? No me voy a dejar. No hay break para arreglar. No me voy a dejar. No te molestes en llamar. ¿Por qué no te voy a contestar? No me voy a dejar. Siempre estante pa' incestear. No las flores saben que estás mal. No me voy a dejar. Siempre corro fino y si te pillo es claro lo que va a pasar. No me llames y yo te llamo. Es que tú y yo no transamos. Ray arreglo, verás que es fácil de localizar. Me pongo el hoodie con el gorro pa' acampar el aguacero. Me monto en la jeepeta con tres domi y dos parceros. Como carnicero y yo te pican en pedazos. Dispuesto a lo que sea, el trabajo está escaso. Cuento con fuerza laboral extranjera. Llegamos a tu velorio oyendo música ranchera. Un poco de strobera y vitamina pa' la musa. Con el cocodrini de respuesta a par de rusas. Montándole al chacal o par de semillones. Miras infrarrojas y las extensiones. Seguimos traficando música como taquilla. Nos montamos en la máquina y cambiamos las tablillas. Pasándote por encima haciendo bache con el rino. Estás por techo porque sueno con el chino nino. No me voy a dejar. No hay break para arreglar. No me voy a dejar. No te molestes en llamar porque no te voy a contestar. No me voy a dejar. Siempre estaste pa' incestear. No las flores saben que están mal. No me voy a dejar. Siempre corro fino y si te pillo es claro lo que va a pasar. Dame la visión madre que me voy pa' la calle. La cintura una diabla y el peine que sobresale. Una pieza en la muñeca que diamantes no le caben. Las gafas capanotas pues consumo mucho sour. Papi tu sabes no confío en nadie. Ready pa' hacerte la película y cortometraje. Que en mi kioscos socio nunca hay descuadra. Pues a nadie le gusta que el melón le raje. Siete mesinos signo aries. Un flow inigualable. Gatas salvajes dicen que soy el melao que causa caries. Yo soy del barrio. Tú eres de apellido del valle. Dejen el alucinaje. Están en cumbiajes. Y para apenas un taruco sea la madre de los gares. No los compro pido mucho y cuando compro puta sale. Sigan con la pichaera que yo sigo en mi viaje. Cuando una puerta cierra cuatrocientas se abren. Sigo misionando pa'l carajo pasar hambre. Ustedes están comiendo mierda y comiendo sus cables. Chota cómico no de mucho detalle. El tema es muy cabrón. No hace falta más nadie. No me voy a dejar. No hay break para arreglar. No me voy a dejar. No te molestes en llamar. ¿Por qué no te voy a contestar? No me voy a dejar. Siempre estás de pein cesteando las flores. Sabes que estás mal. No me voy a dejar. Yo siempre corro fino y si te pillo es claro lo que va a pasar. Chino níndega. Tú sabes. Pa' que coja fresquizude. Escuelita pa' que aprenda. Mazda. Jackson. El super. Dile Galdi. El chinito. Los ninja cabrón. Coming soon. Ah. Yeah. No me voy a dejar. 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 Gracias.